Flores Flores, las hubo siempre de mil colores Son complemento bello de los amores Perfume que alimenta nuestros olores Rosas, generalmente las más hermosas Rosas rojas para enamorado Rosas blancas para la pureza Rosas la hay de todo color y belleza Hay tantas y tantos tipos de flores No llegaría nunca a cantarlos Pero los veo cerrando mis ojos Gladiolos blancos, claveles rojos Claveles, alegrándonos la fiesta Claveles rojos para bailarlos por sevillanas En las casetas, cabeles blancos, mujer inquieta Amapolas, con su ternura que se deshoja Que llenan campos de alfombra roja Sobre los campos cuando están verdes Un paisaje que nos envuelve Rosas Generalmente las más hermosas Rosas rojas para enamorado Rosas blancas para la pureza Rosas la hay de todo color y belleza Hay tantas y tantos tipos de flores No llegaría nunca a cantarlos Pero los veo cerrando mis ojos Gladiolos blancos, claveles rojos Claveles, alegrándonos la fiesta Claveles rojos para bailarlos por sevillanas En las casetas, cabeles blancos, mujer inquieta Amapolas Con su ternura que se deshoja Que llenan campos de alfombra roja Sobre los campos cuando están verdes Un paisaje que nos envuelve Un paisaje que nos envuelve Hay tantas y tantos tipos de flores No llegaría nunca a cantarlos Pero los veo cerrando mis ojos Gladiolos blancos, claveles rojos Gladiolos blancos, claveles rojos Gladiolos blancos